Proteger IPS, protección y seguridad para usted. Buen día amigos de Proteger, el día de hoy estamos acompañados por el Dr. Juan, él es egresado de la Universidad de La Salle en optometría y además tiene una larga experiencia en temas de promoción y prevención. Dr. Juan, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Bueno, Laurita, muchas gracias por la invitación. Estamos aquí para poder aportar a las personas que nos ven, para que tengan un punto de referencia, para que podamos tener mejores empresas realizando sus actividades. Quiero aportar un granito para tanto como empresarios como para los mismos empleados. Bueno, doctor, entonces empecemos por el tema de por qué considera usted que es importante tener en cuenta el campo visual en las empresas y en el campo ocupacional. Bueno, la visión juega un papel preponderante en lo que es la vida diaria de cualquier ser humano. El órgano, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, es el órgano que está trabajando todo el día. Por medio del ojo percibimos lo que es el mundo. Con él es que nos informamos, por medio de él es que nos desenvolvemos en el medio. Gracias a este órgano, podemos hacer nuestras actividades. Por consiguiente, si este importante órgano como es el ojo se encuentra en mal estado, oye, vamos a tener problemas para podernos desenvolver en cualquier actividad de la vida. Es más, cuando este órgano no funciona, nos conlleva a cometer errores que a veces son hasta fatales, podría decir. Y podría contarle miles de casos que conozco, porque la persona no pudo ver bien. Ok, ¿considera usted que estos errores producidos a raíz de una mala visión puede agarrar problemas económicos dentro de una empresa? Por supuesto. Uy, mire, yo doy conferencias de salud visual. Yo siempre comienzo diciendo, ¿sabes Laura? Los ojos marcan destinos. Nada más lo olvides. Cuando la visión se encuentra deteriorada, influye hasta en el ambiente laboral. Errores de producción, gastos garrafales en una empresa por una equivocación, porque colocó mal un número, por ejemplo. Colocó mal un número, no lo vio bien, y era 8 y colocó 3. Entonces, ese 3 a lo mejor eran millones. Y entonces, todo eso representó todo un gasto de logística, error, bueno, yo qué sé, miles de cosas. O un accidente. Dime una persona que no esté viendo bien, y haya una información ahí, un letrerito que diga, cuidado, no pase, o piso rebaloso, o yo qué sé. Y no lo vio bien, y cometió el error de hacer lo que no tenía que hacer. Y entonces, ¿cuánto le representa a esa empresa? Entonces, doctor Juan, ¿cree usted que es importante que las empresas tengan más conciencia acerca de estos problemas visuales que se puedan presentar e inviertan en lo que es prevención de la salud en sus empleados? Por supuesto. Mira, una vez en el año como 97, había una propaganda muy bonita aquí en Colombia. Me gustaba mucho, y vea, muy disciente, que diseñó esa propaganda, mire, muy inteligente. Era una propaganda de una empresa, una fábrica de muñequitos, que hacía muñecos. Y entonces salían los muñecos, produciéndolos, ¿no? O sea, en línea, en producción. Entonces salían los muñecos, salían y salían. Y de pronto, un empleado solicitó un permiso, porque estaba ya muy enfermo. Y entonces mostraron la maquinita, en vez de salir muñecos continuamente, ya apareció un muñequito, aparecía el espacio vacío, un muñequito, dos espacios vacíos. Porque su empleado estaba solicitando permiso continuamente, o se le enfermó, ¿sí? Por no poder trabajar. Eso no es solo eso. ¿Cuánto le representa a una empresa estar buscando empleados continuamente para que se sostengan un puesto? O sea, representa mucho dinero. Pero, ven, entonces, al empleado hay que mantenerlo en buena salud para que produzca, haya menos errores y así mismo, las ganancias para la empresa son mejores y todo el mundo va a vivir contento. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube y Twitter.